Ante este fin de semana y tras la reunión de su junta directiva, el Club Amigos del Baloncesto de Albocete Cava ha enviado un comunicado de SOS a través de los medios de comunicación en el que advierte que la entidad o parte de sus secciones podrían desaparecer después del día 29 de este mismo mes. La grave situación económica y la falta de apoyos empresariales e institucionales hacen que llegue a una situación dramática el club más veterano y carismático del baloncesto provincial, incluso regional. Tan solo y al igual que en temporadas anteriores cuentan con el apoyo de la Fundación Caja Rural, apoyo totalmente insuficiente para mantener todas sus infraestructuras. En el caso de las instituciones, y a pesar de hablar con todas y cada una de ellas, la llegada del nuevo equipo de gobierno, la situación económica que se han encontrado y la falta al menos de momento de ideas para salir de la misma es lo que está llevando a esta situación. Una situación que no es nueva desafortunadamente para el deporte y que nos está llevando a una constante desaparición o descenso de clubes que en otra época no muy lejana eran referencia al deporte nacional e incluso internacional. Tras su primer partido de pretemporada el pasado sábado y derrota por tres goles a dos ante el Cartagena, la plantilla del Albocete Balompié vuelve en la tarde noche de hoy al trabajo en la ciudad deportiva. En ese primer partido los alboceteños tienen una mejor imagen en la segunda mitad con goles de Torres y Carletes, mientras que en la primera los cartageneros se fueron al descanso con una renta de tres goles a cero. Por su parte, ayer el filial blanco, el Albocete Balompié B, iniciaba también su pretemporada y lo hizo ante el Yeclano en la ciudad deportiva, con muchas caras nuevas incluida la de su entrenador, el técnico Hobby.